En la capital del estado se tiene el registro de 13 altoparlantes para prevenir a la ciudadanía en casa de registrarse un sismo mayor a los 5.5 grados a la escala de Richter. Sin embargo, solo ocho de ellos se encuentran funcionando con normalidad. Tres presentan fallas técnicas por la falta de mantenimiento y dos se encuentran fuera de servicio. El coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, Amando Borges Reyes, externó su preocupación ante las fallas que presentan los altoparlantes, debido a que esta situación podría representar un severo riesgo para la población en caso de registrarse un sismo de alta magnitud. Bueno, mira, tenemos 13 altoparlantes, de los cuales dos definitivamente están fuera de servicio. Tres están que a lo mejor si entra la onda por el lugar adecuado van a sonar, pero a lo mejor es su último sonido que tengan porque no se les ha dado mantenimiento durante el sexenio pasado no se les dio mantenimiento. Entonces, ocho están funcionando. Yo creo que alcanzarían a dar el sonido casi en toda la capital, sobre todo el centro y todas las partes donde están funcionando estos altoparlantes. Entonces, sobre ese caso sí estamos un poco preocupados. Ya el caso lo conoce el gobernador y ya dio instrucciones claras para que esto se resuelva a la mayor veredad posible. Entonces, yo el día de hoy tengo una reunión con el secretario de finanzas para ver. Ya tenemos el presupuesto, es casi dos millones de pesos, lo que costaría darle mantenimiento a los 13 altoparlantes y a la computadora que tenemos aquí en CEPCO, aquí en la coordinación. Entonces, yo creo que eso ya hemos avanzado. Ya lo tenemos de alguna manera ya bien identificado porque el trabajo de protección civil es prever. Por su parte, el coordinador estatal aseguró que estas fallas son producto de la falta de compromiso que tuvo la administración pasada, ya que no se registraron los mantenimientos adecuados al sistema de alerta sísmica. Resaltó que con el apoyo del gobernador del estado, estas fallas serán solucionadas a la brevedad con un presupuesto aproximado de los dos millones de pesos, a fin de que se garantice el funcionamiento de los 13 altoparlantes. Con imágenes de Alfonso Vargas, para MVM Televisión, Rafael Ventura.